¿Os acordáis? El día que fui a comprar el sobre Momenta Moro, mi amigo y vendedor me pidió si tenía repetida una carta que le faltaba. Lo primero que hice fue mirar en el álbum y aquí estaba. No la tenía repetida, pero no me importaba dársela porque él se porta muy bien conmigo. Así que vamos al kiosco a darle la sorpresa. ¡Hombre! ¿Qué es lo que tienes ahora? La carta que te faltaba. ¡Ostras, tú me la has conseguido! Muchas gracias. Muchas gracias. Y voy a darle yo a la cual cambio también, ¿no? Ya que me la has conseguido, le doy unos repés a ver si con esto también completas tú, ¿no? ¿Qué te parece? Bien. Ahora yo ya las tengo todas. Oye, pues muchas gracias, ¿eh, Juanita? Gracias a ti. Ya que estaba, aproveché la ocasión para comprar dos sobres de cartas. Juanito, madre mía, qué taco que te ha dado de cartas.